Hola amigos, de nuevo Maestra Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén saludables en sus casitas. Hoy es un día maravilloso, soleado, y saben que me tocó limpiarle la pecera a mi amigo Vico. ¿Se acuerdan de Vico, nuestro pececito, nuestra mascota? Pues, miren, es Vico. Nosotros lo estamos cuidando, dando besitos, acariciándolo. Y yo sé que todos ustedes lo extrañan. Y también Vico los extraña a ustedes. Así que se le ocurrió y dije, ¿qué podemos hacer para que Vico siente el amor de todos nuestros amigos de Pasitos? Y dije, ¿por qué no le bailamos una canción? ¿Sí? Mira, y él se va a poner muy feliz. A ver, ¿se acuerdan de nuestra canción, Tres Pececitos? ¿Sí? ¿Estamos listos para bailar? Quiero escuchar un... ¡Sí! Me encanta. Ok. Vamos a ver, posiciones. Y... Tres Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo... ¡Pelota! No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo... ¡Pelota! No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. No, 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 porque se enoja mi mamá. Tres Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo... ¡Pelota! No, 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 porque se enoja mi mamá. Dos Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo... ¡Pelota! No, 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 porque se enoja mi mamá. Un Pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo... ¡Pelota! No, 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 porque se enoja mi mamá. Muy bien, amigos. Gracias, Vico. ¿Cómo se sentirá Vico? Yo creo que Vico está muy feliz. Está sonriendo. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Un saludo.